Permítame por favor, están haciendo su ingreso, tienen que tener sus respectivos lugares para que se pueda hacer justamente ya la amplificación de la música. Es el último grupo participante de esta gran final. ¿Están listos bailarines? ¿Sí? ¿Listos? Vamos, por favor, con energía, con fuerza, chaqueña, vamos. Valed Andaluz de Tarija. Voy a cantar una copla por el baile de Andaluz. Se ve esta chacarera, primera. Valed Andaluz de Tarija. Valed Andaluz de Tarija. La cadera del violín. Valed Andaluz de Tarija. Valed Andaluz de Tarija. Te invito a mi chaco querido, manantial de costumbres y tradiciones. Date fuerte el corazón chaqueño, al ritmo del bombo con punta y taco. Con el talero en la mano pa' domar un potro redomón. En la cancha quiero verte, pa' entregarte mi corazón. Se levanta un grito en la voz, chacarera, cueca, gato, escondido y cerotero. En mis botas rastra y bombacha, guardamonte y sombrero de cuero. El corazón se me enciende cuando te nombro. Y nace este grito chaqueño. Andaluz, Andaluz de Tarija, carajo. ¿Cómo suena ese bombito? Ya listas de todos para la segundita. Andaluz de Tarija. Andaluz de Tarija. Andaluz de Tarija. Andaluz de Tarija. No, no, no El tero es una de las aves más comunes de nuestros campos Abren y elevan las alas A ver canario, le cantamos al tero tero del fuego Y adentro Los alinas y la cueva allá se escucha el trinar El abecita del campo que a todos se hace alegrar Con las pampas de otoño canta lo que encontrará Terotero, deporte tanero, en tu canto se anuncia a huacer La lucha de col blanco y negro, cenizo es tu bomba, choc Las alinas y las cuevas hagan todos a bailar Este es tu ser grande terotero, no despistas al no tener nido En un lado tú pones los huevos, sueltas el grito al volar ¡Se acaba! Terotero, salinero, bien puede yo como yo ¡Esta chanqueña primerita! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias al ballet andaluz de la ciudad de Tarija y con esto le ponemos punto final a esta primera finalísima de Danzarte, los esperamos a todos en breve a partir del mediodía. Eric, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a la gente que nos ha seguido.